La verdad, hay que pedir disculpas por todas las autoridades que no han venido nunca en 12 años aquí. Ningún alcalde, nadie del gabinete, ni el ejecutivo. Ojalá que después de escuchar y de exhortar desde aquí al alcalde y al Poder Ejecutivo, a los ministros del sector que ustedes les han enviado tantas solicitudes, volteen a ver al asentamiento humano los FICUS de Pedregal. Nosotros, como saben, somos congresistas y dentro de nuestras funciones está la función de representación. Así que nosotros, todos los pedidos que ustedes nos están alcanzando, vamos a exhortar a las autoridades, vamos a conversar con ellos, para que los proyectos que ustedes tienen pendientes se hagan realidad. ¡Bravo vecinos! Hay que pedirles al Ejecutivo y al Presidente y a los alcaldes que trabajen. Y efectivamente, entiendo el malestar de todos que los he escuchado, y que me lo han dicho también cuando he visitado arriba las casitas que he visitado. El pueblo peruano no es ocioso, Presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo, que no hace nada por el pueblo. Que cambian de ministros todos los meses, que no trabajan nada. Y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata, que no llegan a ningún compromiso, y que esa plata de millones de soles, que ya lo han dicho la prensa y está en todos los periódicos, debería estar acá. Acá debería estar esa plata invertida. No recorriendo el país con portátiles pagadas, solamente para hacer propaganda de la Asamblea Constituyente, de una nueva constitución que no sirve para nada, que no da de comer y no da chamba, y no para la olla de nadie de los que estamos acá. Y que solamente se dedican a hablar más del Congreso. Porque el Congreso sí trabaja. El Congreso aprueba leyes en favor de ustedes. Hemos aprobado nueve leyes de agricultura para la hambruna que viene ahora, para que ayude el Poder Ejecutivo. ¿Y qué creen? Todavía no se reglamentan. ¿Quién es el que no trabaja? ¿Quién es el ocioso? Que ni siquiera dan reglamentos de nueve leyes agrarias que es para ustedes, para todo el Perú, para todas las regiones. Dos ministros de Agricultura que no tienen experiencia. Uno con temas de homicidio y ahora uno que está preso. Esos son los ministros de Agricultura que tenemos. Esos son los que van a trabajar por la hambruna, por la agricultura. Y ala, el pueblo está cansado. Pero al pueblo ya no le mienten. Ya no se cree ningún cuento chino. Eso es lo que ustedes me han dicho y los entiendo. Estamos aquí con el Comité de Damas, porque nosotros desde el Congreso, que pensamos en ustedes, hemos empezado en mayo, en la Semana de Representación, una campaña de Unidos contra el Frío. Y ahora el Comité de Damas le va a entregar unas frazadas, porque efectivamente acá hace mucho frío. Ojalá que venga el presidente, el gabinete y el alcalde que dicen que tampoco ha venido, y vengan en la noche para que vean el frío que ustedes pasan. Y que vean que no tienen agua, desagüe, internet. Y que se pongan a trabajar. Porque efectivamente, como lo dijeron los que me antecedieron, el pueblo trabaja y ustedes se recursean, hacen sus escaleras, hacen sus obritas. Y eso ya lo sabemos, porque el pueblo peruano es trabajador. Y aquí, como axiopopulista, voy a recordar a mi presidente Fernando Belón de Terri, que nunca puso en una placa de las obras que hizo Axiopopular, y que hizo él, Fernando Belón de Terri. No. ¿Él qué ponía? El pueblo lo hizo. Esa frase axiopopulista. Reconociendo siempre al pueblo trabajador. Y también teníamos nuestro programa Cooperación Popular, que le daba los materiales, le daba plata al pueblo para que construya. Porque el pueblo construye, trabaja. Ese fue un programa que lo hemos pedido desde la bancada, para que todos los gobiernos que nos han antecedido, incluyendo este, lo vuelva a poner, pero no. Parece que no les interesa. Un programa tan importante como el de Cooperación Popular. Entonces, yo realmente entiendo el fastidio de ustedes, la molestia de ustedes, de no haber recibido a ninguna autoridad en estos 12 años. y tienen mi compromiso de contactarme con ellos para ver si voltean a ver esta zona. porque esto está muy cerca de Lima. Porque esto está muy cerca de Lima. Muy cerca de Lima. Y vemos la neblina, el frío. Muy cerca de Lima, muy cerca de para ese gobierno, pero muy lejos de ellos. Muy lejos. Gracias a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, nosotros, como conecistas, debemos visibilizar las necesidades de los que acuden a nosotros. Y por eso, estamos acá presentes. No será ni la primera... Es la primera, perdón. Es la primera, pero no será la última de que estemos acá. Muchas gracias.